Música Que les bendiga a más jóvenes Es un privilegio enorme para mi persona poder dirigirme a cada uno de ustedes con el estudio de la guía Estamos estudiando el tema de los reyes de Israel Y en esta ocasión nos toca pues hablar acerca de un rey más El penúltimo rey de esta serie en cuanto al reino de Israel Así que mis hermanos líderes y lideresas sean todos bienvenidos Y iniciamos leyendo la lectura de la porción de la palabra en 2 de Reyes capítulo número 15 Del versículo 27 al 31 leemos Y dice la palabra del Señor El Señor Peca, hijo de Remalías, comenzó a gobernar Israel durante el año 52 del reinado de Usías en Judá Y reinó en Samaria 20 años Peca hizo lo malo a los ojos del Señor Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel Durante el reinado de Israel Durante el reinado de Peca, el rey Tiglat Pileser de Asiria volvió a atacar a Israel Y tomó las ciudades de Hijón, Abelbet, Maca, Jonoa, Cedes y Azor También conquistó las regiones de Galahad, Galilea y todo el territorio de Neftalí Y a los habitantes los llevó cautivos a Asiria Entonces Oseas, hijo de Elá, conspiró contra Peca y lo asesinó Oseas comenzó a gobernar Israel durante el año 20 de Jotán Hijo de Usías Los demás acontecimientos del reino de Peca Y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel Esa es la porción que leeremos en esta hora Y a manera de introducción quiero que analicemos por un momento Uno de los acontecimientos más importantes que se leen en esta porción de la palabra Y es de que había un dicho Y es un dicho de que se expresa cuando se comienza a aplicar cada rey Y ese dicho es, e hicieron lo malo delante de los ojos del Señor Entonces ese era un dicho que cada uno de los reyes llevó a cabo E hicieron lo malo delante de los ojos del Señor Y a pesar de que dentro de este periodo comprende 200 años Y hubieron 20 reyes, hubieron 15 profetas Había palabra del Señor Estos 20 reyes, ni uno a totalidad hizo lo bueno delante de los ojos del Señor Todos hicieron lo malo ante los ojos del Señor Y por lo tanto no hay nada que se pueda rescatar Aún cuando había palabra del Señor Ellos hicieron lo malo delante de los ojos del Señor El primer punto que podemos rescatar Y podemos tener la enseñanza de esta porción de la palabra Es, siguió los malos ejemplos En este punto nos lleva al versículo número 28 Donde habla acerca de Jeroboán Y habla acerca de Jeroboán I Y es de que Jeroboán I fue cuando inició este periodo de división Del reino del norte con el reino del sur Y Jeroboán I hizo lo malo delante de los ojos del Señor Y comenzó un periodo de idolatría Un periodo de rebeldía Un periodo donde el pueblo comenzó a adorar a otros dioses Y Jeroboán también lo llevó al sentido de quitar sus propios sacerdotes Y poner otros sacerdotes Entonces por medio de esta porción de la palabra Nosotros aprendemos de que en la vida Que nosotros llevamos El poder seguir malos ejemplos es bien común Entonces Jeroboán había sido un mal ejemplo para cada uno de los reyes Durante 200 años Eso es como el común de cada rey Cada rey hacía lo malo delante de los ojos del Señor Y seguían los caminos de Jeroboán Entonces en la vida Siempre es necesario el sentido De que es lo que le agrada al Señor Entonces y vemos que este rey peca No siguió los caminos del Señor Sino que al contrario Él siguió el mal ejemplo Seguir los malos ejemplos es fácil Como líderes tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes De que el seguir los malos ejemplos es fácil Y si seguimos los malos ejemplos El final que nosotros tendremos Siempre va a ser malo Entonces es necesario que nosotros Podamos aprender De esto malo que hizo peca Porque lo que peca aquí estaba haciendo Era algo malo Verdad Estaba siguiendo la idolatría Estaba siguiendo sus propios pensamientos Entonces como líderes O como jóvenes podemos cometer Diferentes errores Diferentes Podemos tener diferentes tipos de De Situaciones Que Nos van a llevar a cometer Errores en la vida Pero De esos errores Podemos aprender Entonces los reyes de Israel Estaban cometiendo una y otra vez Errores Estaban fallando una y otra vez Pero ellos en ningún momento Ellos Dijeron O ellos Comprendieron Que lo que estaban haciendo Estaba Estaba mal Entonces cuando Observamos esto El Señor nos llama A que Nosotros podamos Hacer lo bueno Delante de los ojos del Señor A que podamos cambiar la historia En nuestra vida Podemos cambiar la historia En nuestra vida Podemos pensar y detenernos un momento A pensar En hacer lo bueno Quizás Como jóvenes Nos ha ido mal Por nuestra propia juventud Nosotros Cometemos Un error Tras error Pero Es necesario Detenernos un momento Y pensar en el hecho De que Podemos hacer bien las cosas Podemos Pensar en hacer Las cosas De una manera diferente De una manera En la cual podamos Agradar a nuestro Señor Otro de los puntos Es en el versículo 29 Y es que Que Peca Experimentó La derrota Él reinaba Sucedió una invasión En varias ciudades Israelitas Por parte del rey De Asiria Y esto es Bien importante Porque En la vida En nuestra vida Si seguimos cometiendo Errores Tras errores Eso va a ir Desgastando Nuestro ser Desgastando Nuestra Nuestra vida En la sociedad Desgastando Nuestra vida En las metas Que podamos Nosotros tener Como jóvenes Quizás Tenemos Deseos De Cursar La universidad O de tener Un buen trabajo Entonces Pero a causa De De las malas Decisiones De los malos Ejemplos Podemos experimentar Nosotros En nuestra vida Derrotas Entonces Peca Aquí Él En lugar de Volverse a Dios Él siguió Los malos Ejemplos Él Experimentó La derrota Y no aprendió De eso Entonces Nosotros podemos Aprender De Nuestra inexperiencia Como jóvenes Aprender De eso Aprender De los errores Y en algún momento En nuestra vida Pensar De que De que Tenemos un futuro Por delante Tenemos Una vida Por delante Entonces Y aprender De que las derrotas Solamente Nos hacen Más fuertes Aprender Que Las derrotas Nos enseñan A poder Comprender Lo débil Que nosotros Somos Y cuánto Necesitamos Del Señor Entonces Eso es necesario Que le podamos Enseñar A nuestros Jóvenes El día Sábado De que Los errores No nos Hacen peor Sino que Los errores Nos pueden Hacer Mejores En nuestra Vida Nos pueden Hacer Personas Fiables Personas Con experiencias Personas Que Que podemos Ver Y hacer Historia Por la Experiencia Que nosotros Hemos tenido Es bien importante Que este punto Nosotros lo tomemos Muy en cuenta Porque Como jóvenes Vamos a Cometer Muchos Errores Vamos a Cometer Diferentes Errores En nuestra Vida Entonces Pero Podemos tomar La decisión Entre Quedarnos Ahí En la Derrota Englodarnos En la Derrota O Levantarnos Y Limpiarnos Y Lavarnos Con el Señor Y Seguir Adelante Seguir Adelante Y Hacer La Obra Hacer La Vida Como Dios Manda Eso Es bien Importante Y Luego El Otro Punto Hizo Guerra Contra Judá Uno De Los Errores Que Nosotros Podemos Llegar A Cometer Es Que Muchas Veces Cuando Nosotros Estamos Alejados Del Señor Comenzamos A Escuchar Lo Que Nosotros Queremos Escuchar Y Peca Era El Rey De Israel Y Se Se Agrega Él Se Une En Alianza Con El Rey De Siria Para Atacar A A Judá Entonces Un Error Tras Otro Error Entonces Se Une Con Ellos Para Atacar A Judá Y En Ese Momento Dice La Biblia De Que Cometió Un Error Y No Pudo Prevalecer Esa Alianza No Pudo Prevalecer Porque No Pudo Prevalecer Porque Dios Estaba Con El Pueblo De Judá Entonces Vemos Las dos caras De la moneda Podemos decir Vemos la cara De la moneda De Alguien Que estaba Siendo rebelde Y estaba Haciendo Lo contrario A lo que Dios Mandaba Y estamos Viendo A Judá Que tenía El respaldo De Dios Entonces 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 Cuando Vemos Estas Dos Cosas Y son Diferentes Podemos Nosotros Tener Esa Opción De Decir Vamos A hacer Lo que Dios Manda Ser Obedientes O Haremos Lo Contrario Ser Desobedientes Ser Rebeldes Seguir Los malos Ejemplos Ahí es Una Decisión Que usted Puede Llegar A Tomar Pero Si usted No Toma La mejor Decisión Para su Vida Pues Difícilmente Usted va A poder Obtener Victoria Difícilmente Usted Va A poder Obtener La bendición De Dios Difícilmente Usted Va A poder Tener El Respaldo Del Señor Entonces Es necesario Que Que usted Tenga El Respaldo Del Señor Pero Cuando Nosotros Vamos A tener El Respaldo Del Señor Cuando El Respaldo De Dios Estará Con Nosotros El Respaldo De Dios Estará Con Nosotros Cuando Nosotros Seamos Obedientes Ahí Estará El Respaldo De Dios Esta Esta Última Parte Bien Interesante Porque Cuando Nosotros Leemos En Isaías Capítulo Número 7 Vemos Que Judá Estaba Temeroso Estaba Bien Temeroso A Causa De Esta Alianza Entonces Judá Tenía La Opción De Poder Es decir El Pueblo De Judá El Rey Acas Que Estaba En Ese Momento Gobernando Judá Tenía La Opción De Unírseles De Rendírseles Porque Tenía Mucho Miedo Y De Tomar Los Malos Ejemplos Y De Seguir De Seguir De Pero Vino Palabra Él Consultó Al Señor Y Cuando Consultó Al Señor Vino El Señor Y Le Dijo Que No Tema Que No Temiera Entonces A Causa De De Su Confianza En El Señor Le Dijo Esos Dos Reyes Están Acabados El Rey Peca Está Acabado El Rey De Asiria El Rey De Siria Está Acabado Están Acabados Son Como Tizones Humiantes Y Efectivamente Conforme Fue Pasando El Tiempo Esos Dos Reyes Fueron Totalmente Destruidos Siria Fue Destruido Por El Rey Tiglath Pileser Y El Y El Rey El Otro Rey Fue Acabado Por Por Sargón Entonces Cuando Vemos Eso Vemos De Que El Resultado De De La Desobediencia No Nos Va A A Ningún Lado En Ningún Momento El Resultado De La Desobediencia Nos Va A Nos A A Ser Victoriosos Sino Que Al Contrario El Ser Desobedientes Nos Va A Una Derrota Tras Otra Derrota Y Quizás Hasta La Muerte Entonces Pero Cuando Hablamos Nosotros A Jóvenes Nosotros Podemos Ver En Los Jóvenes Un Futuro Podemos 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 En Jóvenes Buenos Profesionales Buenos Líderes Buenos Supervisores En Los Jóvenes Podemos Ver Eso Nosotros Pero Si El Jóven Hace Lo Malo Delante De Los Ojos Del Señor No Tendrá Futuro Tendrá Tendrá Un Futuro Nefasto Un Futuro Que Morirá Pero Cuando Nosotros Estamos Confiando En Dios Tenemos Una Confianza Plena En El Señor Dios Es El Que Pelea Nuestras Batallas Dios Es El Que Está Ahí Con Nosotros Guiándonos Guiando Nuestros Pasos Tomando Las Decisiones Por Nosotros Ahí Está El Señor Con Nosotros Entonces Este Estudio Es Un Estudio Interesante Es Un Estudio Donde Donde Nos Motiva A Nosotros A Poder Volvernos Al Señor A Poder Volvernos A Dios Es Necesario Que Tú Líder Tomes En Cuenta Que Este Estudio Puede Transformar Vidas Este Estudio Puede Transformar Vidas De Jóvenes Que Están En Esa Reunión Y Que O En Esa Célula Y Que Pueden Ser De Una O Otra Forma Transformados Pueden Cambiar El Rumbo De Sus Vidas Están Quizás Destruidos Están Quizás A Punto De Cometer Un Error Que Destruirá Sus Vidas Pero Si Nosotros Llevamos La Palabra A Tiempo Y Ellos Escuchan A Tiempo Y Ellos Desvían Su Mirada De Lo Malo Hacia Lo Bueno De Lo Uno De Ellos Entonces Eso Eso Bien Necesario Entonces Dios Nos Ayude A Que Podamos Llevar Esta Palabra A Nuestra Gente Y Nuestra Gente Nuestros Jóvenes Que Están En Las Reuniones Puedan Ser Transformados Puedan Ser Cambiados Y Poder Tener Una Mejor Sociedad Poder Tener Un Mejor País Pero La Única Forma En Que Todo Eso Podrá Mejor Es En Poder Llevar La Palabra Del Señor Así Que Podemos Orar Para Que El Señor Esté Con Nosotros Y Pueda Hacer De Bendición Este Estudio Este Día Sábado Así Que Ceremos Nuestros Ojos Oremos Al Señor Y Digámosle Padre Te Damos Gracias Por Tu Bondad Por Tu Misericordia Por La Oportunidad Que Tú Nos Das De Poder Buscar De Tu Presencia Bendice Nuestras Vidas Bendice La Vida Padre De Cada Hermano Cada Joven Que Nos Visitará Este Día Sábado Llénales De Tu Presencia Señor En El Nombre De Jesús Te Lo Pedimos Respalda A Cada Líder Llénales De Ti Llénales De Tu Gracia Dales Palabras En Sus Labios En El Nombre De Jesús Amén Y Amén